Comienza Ser Emprendedores, el espacio sobre negocios con José Aracil. Hola Rosario, ¿qué tal? Bueno, es viernes y la playita me espera este fin de semana. Pero bueno, antes tengo un montón de cosas interesantes que contarte sobre emprendimiento y negocios. Verás, en otros programas nos hemos centrado en temas que pensaba que serían de más interés a los empresarios y emprendedores de Morón, que pues vender más y vender mejor. Y eso está muy bien cuando hay pues mucha competencia en nuestro sector y queremos aumentar lo que se conoce como la cuota de mercado. Pero existe otra situación en la que pues hay algunos empresarios que afortunadamente se encuentra y es que venden prácticamente sin esfuerzo. Pero fíjate, yo siempre digo, no es lo mismo vender a que te compren. A nadie le gusta que le vendan, pero sin embargo a todos nos gusta salir de compras. Y aquí es donde viene la idea del programa de hoy, que unido a que estoy pensando en el fin de semana de playa que me voy a pegar, pues lo he titulado Océano Azul. Así que hoy vamos a ver dos conceptos empresariales, el océano azul y el océano rojo. Y por qué debemos reflexionar sobre estos conceptos. Pero antes, vamos con las noticias de emprendimiento. El Colegio Internacional de Sevilla, San Francisco de Paula, ha celebrado el segundo encuentro de su ecosistema de emprendimiento este miércoles pasado con el objetivo de conectar a los alumnos y a los antiguos alumnos con posibles inversores y mentores. El evento ha estado enfocado en fomentar el emprendimiento entre los estudiantes con actividades que les han ayudado a desarrollar habilidades emprendedoras y a encontrar soluciones para mejorar la vida de las personas. El encuentro ha contado con la participación de profesionales del sector, quienes han realizado presentaciones sobre proyectos exitosos y han compartido su experiencia. Y te estás preguntando, ¿por qué me parece interesante esta noticia? Bueno, pues porque he hecho, de verdad, cientos de entrevistas a jóvenes recién titulados. Y un denominador común es la falta de habilidades emprendedoras, como por ejemplo, iniciativa, estructurar ideas, hablar en público. El emprendimiento también se puede hacer trabajando para otro. Ahí tenéis el ejemplo de Gmail, que fue una idea creada dentro de Google, pero de forma independiente por un trabajador que se llamaba Paul Buchheit en el año 2001. El caso, que todo lo que sea potenciar el emprendimiento me gusta y por eso os he contado esta noticia. Y hablando de cosas que me han gustado esta semana, la entrevista con nuestra empresa local, Deporte 10. Esta semana he entrevistado a Dani de Bayos, socio de la empresa Deporte 10. Para los que no los conozcáis, son un proyecto educativo y deportivo y tienen servicios que van desde los campamentos de verano, tan codiciados estos días, a escuelas deportivas durante todo el año, con cosas como patinaje, pádel, baile, karate, vamos, de todo. Dani tiene mucho que contarnos, así que vamos con la entrevista. ¿Cómo se te ocurrió empezar una empresa en este sector en particular? Soy maestro de educación física y licenciado en ciencia del deporte, pero dentro de la ciencia del deporte, antes de esto, pues tenía una pequeña empresa de gestión deportiva. Cuando entré aquí en el colegio durante el primer año, yo sí que es verdad que, bueno, que en cierto modo, pues un poco gracias a Gesulli, que ha sido capitán del club a un sexto morón durante muchísimos años en Liga EVA, yo creo que uno de los jugadores más importantes de la historia del club, pues al jugar con él en el 2007-2008, él también un poco colaboró en que yo pudiera estar por aquí. Y cuando vine, pues él estaba muy ilusionado. El grupo de profesores del colegio es de gente de morón, de gente que cree mucho en su pueblo y que quiere que su pueblo crezca. Entonces, cuando yo entré aquí, aparte de como profe, ellos sabían que mi trayectoria venía ya de la gestión deportiva y me proponían que tenían una idea, que creían que pueden revolucionar las tardes del pueblo, ¿no? Que pueden revolucionar un poco la gestión que por parte pública no se había hecho hasta el momento. Como ya te comentaba antes, beneficiar la comunidad del colegio y la comunidad de morón en general. Si os fijáis, Deporte 10 ha encontrado lo que se conoce como un océano azul, es decir, un mercado que no estaba explotado, que eran las tardes de morón. Ellos se van a desmarcar de la competencia ofreciendo un valor único a sus clientes. Es como navegar en agua sin explorar, llenas de oportunidades y sin rivalidad directa. Por otro lado, está lo que se conoce como un océano rojo, que es un mercado saturado o altamente competitivo. Aquí las empresas se enfrentan en una batalla sangrienta, por así decirlo, por la cuota de mercado existente. Es como estar en un océano donde todas las empresas luchan por los mismos clientes y la diferencia es escasa. ¿Con quién compites en el mercado? De verdad, de verdad, que en ningún momento hemos llegado a sentir que veníamos a competir con nadie. Ni muchísimo menos en contra de los organismos públicos del ayuntamiento, que bueno, hasta la fecha siempre con Rodríguez el tratado ha sido excepcional, ni con otras ofertas que existían, como el ciudad de Morón con Abel, que también hace un trabajazo, ni tampoco con Enrique Salas, que también tenía su... Nosotros nunca hemos dicho, pues queremos. Es más, lo que ofertábamos eran cosas que no existían. Era el fútbol, era un fútbol no competitivo, no pretendíamos ni muchísimo menos romper la escuela que ya existía. El karate, pues el karate era lo que había, ¿no? Un pedazo de club en el programa. Pero nunca, nunca, nunca nos hemos planteado esto como, oye, aquí le vamos a hacer la competencia. Realmente lo que decíamos, tenemos que sumar porque los chavales pueden tener una oferta más grande y hay muchos chavales que te están quedando sin poder practicar deportes que les gustan. La clave para encontrar un océano azul no tiene por qué ser hacer algo que nadie más se ha hecho hasta ahora. Os voy a poner un ejemplo de una empresa que encontró un océano azul en un mercado tradicional y esa es Zara. En sus comienzos, las marcas de moda sacaban entre dos y cuatro campañas anuales y la misma ropa estaba en los mostradores durante todo ese tiempo. Zara fue la primera que cogió un modelo de negocio y lo transformó haciendo lo que ahora se conoce como el fast fashion, es decir, cambiar la ropa cada dos o cuatro semanas. De esta forma consiguió que los clientes fueran a sus tiendas de una forma muchísimo más frecuente y por eso consiguió aumentar el volumen de ventas en un mercado en el que tradicionalmente se trabajaba por campañas. En el caso de Deporte 10, lo que han hecho ha sido añadir a la oferta tradicional que habría en Morón de fútbol y cuatro cosas más, otra serie de actividades en las tardes de Morón, algo que nadie más estaba ofertando. ¿Qué tipo de perfil son los que van a inscribirles? El perfil lógicamente es un perfil familiar. Nosotros pretendíamos que además de ser un lugar en el que la gente viniera a contratar un servicio, también fuera un punto de encuentro y también fuera un punto de encuentro seguro para la familia, en el que un papá o una mamá puede venir y puede dejar a su hijo patinando y se puede tomar un café tranquilamente, sabiendo que aquí no hay peligro, que no hay coche, que hay personas vigilando constantemente. Creemos que ese lugar de ocio hacía falta en Morón, pero es verdad que ahí creemos que nuestro perfil era la familia y lo hemos logrado. En el mundo empresarial, la competencia va más allá de la misma industria en la que estamos, enfrentando a empresas, incluso diferentes sectores que ofrecen alternativas. Os pongo un ejemplo. Un restaurante y un cine cumplen funciones distintas, pero a la hora de pasar una tarde en familia son complementarios. Es decir, nosotros podríamos decidir ir primero a cenar. Pero, ¿y si el cine nos ofreciera también la cena de alguna forma incluida? Entonces el cine estaría causando competencia a los propios restaurantes de la zona. Y esto es algo que ha sabido leer muy bien Deporte 10. Lo que han hecho es ofrecer una alternativa complementaria a lo que sería pasar la tarde en familia. Mientras el niño patina, ellos ofrecen, por ejemplo, un café a los padres. Y ya para cerrar, si vuestro negocio está en lo que se conoce como un océano rojo tenéis dos alternativas. Una, aplicar estrategias para manteneros en ese océano rojo siendo líderes con técnicas de ofrecer el precio más barato o tener el coste menor. Para comentar todas estas técnicas necesitaríamos como mínimo un programa. O la segunda opción que tenéis es buscar cómo salir a un océano azul. Y para eso debéis reflexionar sobre qué cosas podéis hacer para transformar ese océano rojo en el que vosotros estáis en un océano azul. Preguntas de los oyentes en el WhatsApp 674-6293-23. Lo tenéis en las notas del podcast. Ahí vamos. Hola, me llamo Francisco Manuel y me gustaría que me dijerais qué consejos o recomendaciones me podéis dar para emprender con poco dinero. Para emprender con poco dinero lo que tenemos que hacer es estar muy atento a los gastos que hacemos y sobre todo en qué momento los hacemos. Un error muy común en empresas de nueva creación es empezar a gastar con el objetivo de llegar a vender el producto. Pero lo que sucede es que una vez que van a vender ese producto o servicio se dan cuenta de que realmente no había interés por lo que ellos quieren vender. Con lo cual una forma de emprender con poco dinero puede ser el no gastarte ese dinero hasta que valides que efectivamente tu producto o servicio va a tener interés en el mercado. Y eso se hace con un concepto que aprovecho para incluir ahora que es el producto mínimo viable o en inglés el MVP. Imagínate que quieres desarrollar un nuevo empaquetado de aceite específico para bares. Pues yo antes de desarrollar nada, antes de comercializarlo, lo primero que haría sería validar que los bares tienen ese problema. Hablaría con ellos, incluso haría algún tipo de producto ficticio que pudiera intentar vender a los bares hasta estar convencido de que estarían dispuestos a comprarlo. Porque puede que me dé cuenta antes de siquiera crear ese producto que no hay interés en el mercado. Con lo cual esto es una forma de emprender con poco dinero. Lo que estoy haciendo es posponer los gastos, validar mi idea de negocio. Con lo cual cuando ya sé que voy a tener clientes, por así decirlo, entonces es cuando poco a poco empiezo a invertir. Y ahí es donde pues ya habría que hablar de, oye, cómo conseguir por ejemplo inversión para poder ser emprendedor con poco dinero. Realmente es con poco dinero tuyo. Tienes que conseguir dinero de otros, pero eso para otro programa. Vamos con la sección de recursos. Veréis, se han convocado los premios Andalucía Joven 2023 para reconocer el trabajo de jóvenes, colectivos y entidades que contribuyen positivamente al desarrollo de la juventud en distintos ámbitos. Se van a premiar un montón de cosas, así que atentos, que voy. El emprendimiento, la empleabilidad juvenil, el arte y la cultura, el deporte, la ciencia e investigación, la participación ciudadana, el compromiso local, la igualdad y diversidad, el desarrollo sostenible y la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad. Vamos, tenéis un montón de cosas donde os pueden premiar. Además, se va a otorgar una mención honorífica al municipio joven del año. O sea, que lo mismo es morón. Así que estos premios promueven el reconocimiento público y la valoración de la labor de los jóvenes en Andalucía. Tenéis hasta el 7 de julio para presentaros. Os voy a dejar el link con las bases en las notas del podcast. Pues nada, Rosario. No sé si en el sur también tenéis esta expresión tan castiza de me huele el culo a playa, pero yo me voy a mi océano particular. Pero antes, os recuerdo que este y todos los episodios anteriores están en nuestro podcast, buscando Radio Morón Podcast en vuestra plataforma favorita. Así que nos vemos la semana que viene en otro programa de Ser Emprendedores. ¡Gracias!